A ver Ramírez, pa' que te inspires Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor y quiero estar contigo Dime cómo quieres que te explique Solo te pido que no te compliques Si tú me llamas iré donde tú me indiques Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Y si me dejo llevar para donde escapamos Vamos, sin rodeos habla claro Dale atrévete y ver porque la música suena bastante bien Y si nos damos una vuelta a la ciudad de noche se ve tan bella Y si nos coge el amanecer No me importa porque está bien Y ahora hace calor y te quiero conmigo Conmigo Te juré por mi amor que quiero estar contigo Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor que quiero estar Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Y tú solo dime dónde te recojo Llegamos a la disco en mi carrito rojo De solo pensarte fácil me es un rojo Y ahora hace calor y te quiero conmigo Te juré por mi amor que quiero estar contigo Dime cómo quieres que te explique Solo te pido que no te compliques Si tú me llamas iré donde tú me indiques Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Solo déjate llevar que yo contigo quiero estar Regálame un segundo, regálame un beso Solo necesito un poco más de eso Soy Mariana Regálame un segundo, regálame un beso